El coche fúnebre con los restos de Isabel ha llegado poco antes de la una de la tarde al tanatorio de Campo de Criptana en Ciudad Real. La pequeña de siete años murió el lunes en un incendio en un centro comercial de Catar. Junto a ella fallecieron otros tres niños españoles, hermanos y otras quince personas. En la misma comitiva, detrás del coche fúnebre, viajaban los padres de la niña en el interior de una furgoneta. Familiares, amigos y vecinos se han acercado hasta el tanatorio de Campo de Criptana para despedir a Isabel. El pueblo está de luto. Esta tarde se celebrará un funeral. Después, los restos de la niña partirán hacia Alcázar de San Juan, donde serán incinerados. En la capital qatarí, Doha, la policía ha detenido al dueño del centro comercial Bilayo, a los de la guardería donde estaban los niños y otros dos responsables del complejo. Son arrestos preventivos mientras se realiza la investigación y aún no se han formulado cargos contra ellos. El jefe de la defensa civil qatarí ha señalado que el origen del incendio pudo ser un fallo eléctrico causado por un cigarrillo o una negligencia.